Escopeta táctica azul Lo he hecho yo primero Otra vez Un, dos, tres, piedra Papel ¡Te comí! Pero no hombre, pero tiene que ser al mismo tiempo No me diga la leche Venga, hay que encontrar a la Arquipa Vea, que un se lo acargue Decibe Un se lo acargue decibe Vale, la he encontrado No, tío ¿Qué te jodas? Ya no lo voy a matar Por eso No, tío Eh, pero déjame la tarjeta de la cámara, porfa Y no me lo debería tomar yo Venga, va Vamos a abrir la cámara Natividad, quiero el colo a cabo Ahora me dais el vidrio No, tío No, tío Ahora la cojo fuerte mía, porfa Tío Me queda un drop Tenéis balas de franco, chicos Y mirad a mí Y mirad a mí Y mirad a mí todo Repito, tenéis balas de franco No, no Pero por qué no lo matáis ¿Por qué no lo matáis? ¿Por qué me da a mí? Ahora me ha dicho el vidrio Necesito balas de franco y de fusil Sí, de franco y yo tengo una Tómatelo, Guti, ahora me lo vas Necesito balas de fusil No sé Arriba, allí Un armario arriba, creo Vanas de fusil, chicos, por favor No tengo No tengo Tenéis que tener, tío Habéis abierto toda la cámara Que yo no Que yo tengo 23 De fusil tienes 23 Sí No me lo creo Yo tengo dos La actividad que tengo 23 Porque yo no corría niña Ahora tengo 59 de balas de fusil El Víctor que no se cree que tengo 59 balas de fusil A ver, ¿dónde está el pesadito? Sí que las tengo Joder, voy al vento Bueno, el choco, el choco, el choco El puto tiburón, el puto tiburón me quita 50 de escudo Perfecto ¿Vos te aguantas? Cuando no abiertas no hay nada Venga por nosotros, no abráis No abráis Lo va a romper ¿Qué? El choco No, ya, 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 ya tengo Dale, ve, sube Pero, pero, tío Pero, ¿cómo me da? Pues, ah Ah, y a mí me dejéis de alguien Es que me, no subir Y si estoy diciendo subir, subir Me están matando a lo mejor ¿Dónde está la posición grande al ver? Vale, vale ¿Util vez que estoy aquí y no suben? ¿Me podéis dar la posición grande? Chual, chual ¿Me podéis dar la posición grande? Tío, que no me deja de subir Se me ha burlado, ahora Pero el alber Va alber, sube Muerto 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 Y muerto No se han matado a nadie, Guti Muerto 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 Y muerto Espérate, Guti, que no se han matado a nadie Muerto Muerto Y muerto muerto, muerto y muerto muerto, muerto y muerto muerto, muerto me voy me voy me voy me voy está cayendo es un lutazo, no sé vosotros a ver Guti, dame bala de fusil de fusil no tengo ¿y de escolpeta tiene? de escolpeta tengo 16 ¿y de franco? 6 tenga suerte venga, paralo ya ¿te vas a poner el alberto de la agencia? no pues ya ha sido ¿qué ha pasado? se ha ido ¿pero por qué? su madre le está diciendo que se fuera ¿me das la porción grande? seguro déjala en el arbusto ese no, da igual te la regalo el servicio a domicilio oh, franco bien, bien, bien bien, bien has visto a mirar al ver que jugada he visto una lanzadera pues se disoven aprovecho y le quito la creo que no ha caído nadie yo tengo minis yo tengo mi de movilidad la agencia no hay nadie ok podemos entrar no la zona que vamos a entrar vamos al trabajo he dicho que los de arriba hace mucho ruido no paran tío y ellos una vez bajaron diciendo porque gritáis y además son ellos los que están gritando imagina si chica venía no mira el mío más guapo gente Me voy Cuidado Cuidado Se ha ido Tengo la escopeta mítica Tío, no me deja pasar Mira, chavales Oh, sí Te disparan Se llaman bots Tira 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 allí Los bots ahora están muy tochos, ¿eh? Podemos ir a por el drop de finca Hay gente en el drop de finca No hay un dron de finca Noventa y seis Le he dado al que está en el drop de finca Vale, vale Ahí Ahí Un plan Pero al ver Voy por la lanzadera del ruseo Que no vaya sin lanzadera, hombre Tío, tío Pero que son, tío Son profesionales Mira Diciendo que no lo sé, ¿eh? Ya de los dos muertos Que no, que su compa está aquí Sí Sí, yo he matado a otro Aquí, mira Instrucción, extrucción ¿Veis caer para asca si estás en mi total yo o qué? Muerto Más gente Más gente, mejor Tengo un tipo Muerto Hay que extorsionar Dale, remata Balas de fusil Seguro que tienes que tener No tengo Viene gente, viene gente El compa El compa El compa Balas de fusil Bray, las balas de fusil, tío Déjalas Te estoy diciendo que necesito Dame Tengo los cientos Pues ya está Pues ya está Yo tengo treinta Porque nunca coges Pero dame un poco No Lo que pasa es que estoy intentando coger el luz de la gente y te metes Gracias Bueno, veinte Cuidado Más da veinte y tienes doscientas No, era broma Tenías bien Suelta, suelta que la quiero Que la quiero Gente Son bots Bray Que no hay un tío No ves que se están peleando Sí, pero bueno, necesitaré curarme Gente volando Gente volando Te lo estoy diciendo Es el del gancho Reventado Reventado Muerto Tengo el ganchito Tiene a uno de allí Yo me he tirado a uno Que es de otro equipo ¿Quién? Me tomo el bidon No te creo, tío Todos si te hemos tocado No, tío Que hacker Que hacker No me ramates, tú Entra el bidon Sí Albert es el mejor Siempre salvándome a mí Tranquilo, tranquilo Tengo altura, tengo la altura Me tomo el bidon Me tomo el bidon Voy para allí Voy para allí No, no, que necesito curas Tío, se me puede construir Tío, se me puede construir Tío, que se no se construye ahora De buena partidaza De buena partidaza, eh Tengo el ganchito, eh Oh yeah Vosotros te lleváis Y lleváis Yo la escopeta mítica Una Scar Un fusil de cazar Vanila De el enjario De el enjario Un bote Y un y el bidón de plasma Los últimos están allí Sí, creo que sí Porque aún no le metió 100 Se han movido Se han movido Ya no están ahí Que no tienes nada De legendario Inclusible, Albert ¿En serio? Vale, sí ¿Me lo cargo? Bien Extorsionado Vienen los ¡Están aquí! ¡Aquí, Albert! Uno reventadísimo Uno a uno de vida El que queda vivo Está uno de vida El que queda vivo Está uno de vida Literal ¿Cómo? Pero Pero si Si yo le he dejado El tocadísimo Imposible que siga Teniendo vida Se está curando Seguro ¡Abajo! No Está conmigo Está conmigo Que no está Ahí Tiene falta Se ha curado No, tío No, tío Haz que Como azona Ahí Ahí lo tiene Mata 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 Vamos Te lo he dicho Está con poquita vida Ahora Ahora vienes Va Ahora vienes Vale Volvemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Am�